Padre y nuestro abuelo, que tiempo loco. Bueno, ustedes saben que a través de los diferentes medios de Grupo América hay varias oportunidades en el año para hablar de solidaridad, para hablar de ayudar al otro, para hablar de apoyar al otro, de acompañar al otro. Por eso, justamente, Grupo América tiene su propia fundación, Fundación Grupo América, dentro de eso está el programa de Vendimia Solidaria, que es uno de los tantos programas. Y otra de las acciones tiene que ver con Barbarita Vila, que está aquí con nosotros. Hola, Barbie. ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, se viene la Donatón por segundo año consecutivo. ¿A cuántos chicos y familias se ayudaron en Argentina? ¿Y ahora qué se prepara para este año, para el 27? El 27 de noviembre, así es. Bueno, esta es la segunda edición. La verdad que el año pasado, teniendo la pandemia y teniendo la urgencia que había de muchos chicos que no podían asistir a los comedores, a los colegios, vimos la oportunidad de poder ayudar a la sociedad, tanto en Mendoza como en el resto del país, brindándoles kits de alimentos, que era una urgencia, o sea, era algo que necesitábamos cubrirlo urgente. Entonces nos enfocamos en eso, en ayudar a esos niños con el alimento. Junto a Aldeas Infantiles, por supuesto, que es la alianza que tenemos desde la fundación. Una muy buena fusión ahí, ¿no? Una muy... es impecable. O sea, la verdad que Aldeas Infantiles, el trabajo que hacen con los niños desde hace ya varios años es admirable. Siempre la niñez, creo que es para todos lo más importante y lo primero, por donde empieza todo. Y con el número tan importante que daban el año pasado, que 6 cada 10 chicos, digamos, no comen como tienen que comer todos los días, es un número que la situación está peor. Así que la gente necesita, o sea, necesitamos que ayuden más todavía. Que colaboren, así es. Este año, en la segunda edición, vamos por más. Y la idea es poder hacer junto a la gente que nos va a ayudar y nos va a acompañar en el Donatón, el primer centro para la infancia y para la niñez de Aldeas Infantiles en Mendoza. Fundación Grupo América, junto con Aldeas Infantiles, queremos inaugurar este primer centro para la niñez. Así que, bueno, les vamos a estar contando de qué se trata. Qué importantes son las alianzas, porque creo que fue un crecimiento enorme para Fundación Grupo América, que ya trabaja y mucho durante todo el año, pero la fusión fue más que interesante para Fundación Grupo América, pero también para ellos, que de alguna manera fue el desembarco, gracias a la fundación, fue el desembarco en Mendoza. Así es, así es. Bueno, ahora vamos a hablar con Alejandra también Perinetti, que es la directora de Aldeas Infantiles, pero ellos están en varios puntos del país, están en Buenos Aires, están en Mar del Plata, en Oberá, en Misiones, están en Rosario, en Córdoba, y en Mendoza todavía no tenían nada, no habían puesto un pie en la provincia, recién fue el año pasado que en esta alianza que hicimos con ellos pudieron estar presentes acá, y ahora queremos que ya se instalen en nuestra provincia para que puedan brindar todos los servicios que ellos tienen disponibles, trabajan con profesionales que la verdad que hacen un seguimiento de los niños en esos centros que es para aplaudir de pie, así que bueno, queremos que estén en nuestra provincia, que se queden y que trabajemos en conjunto. ¿Y cómo va a ser? Bueno, le iba a preguntar eso, ¿cómo va a ser el 27? ¿Cuántas horas al aire? ¿Cómo la gente puede colaborar? Bueno, no me quiero comprometer porque el año pasado dijimos dos horas y terminamos haciendo casi cuatro. Bueno, pero eso es fantástico porque la gente seguía colaborando. Sí, sí, está bueno. Pero fue muy divertido. La idea, para que después Carrillo, Weygan y demás no me maten, la idea es que sea el 27 de noviembre, sábado, de 14 a 16 horas. Así que vamos a estar con un programa en vivo, con el Donatón, con la conducción de Gisela Campos y Julián Chabert como el año pasado y la participación de varias figuras de nuestro canal que nos van a estar acompañando. ¿Viene Doña Pérez Vicia otra vez? Y no sé, esa señora, esa señora. Está grande. Está grande, está grande. Se descontrola, ¿viste? Que llega un momento y no la podés controlar. ¿En qué termina esto? Siempre termina bien hasta ahora. Termina derrapando. Hay que ir al límite. Pero bueno, ¿quién nos puede acompañar? Tiene mucha experiencia en lo que es la niñez, Doña Pérez Vicia. Le ha dado de mamar a más de uno, ¿no? Sí, a muchos intendentes también. Gobernadores, sí, sí, sí. Bueno, veremos si Doña Pérez Vicia se aparece. Siempre es bienvenida. La vamos a sumar a Alejandra Perinetti, que es la directora nacional de Aldeas Infantiles. Porque bueno, también que se sume en esta charla, porque es importante saber qué es lo que hacen ellos, cómo la gente puede colaborar, digamos, que tenemos el papel tan importante y sobre todo que ahora se pueda desembarcar en un lugar físico acá en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, Ani. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Y felices de nuevo por esta segunda edición de Donatón. Ay, absolutamente felices. Desde Aldeas Infantiles estamos, pero con mucha, mucha energía positiva para ese día. Así que estamos, pero muy, muy contentos de volver a Mendoza con esta Donatón maravillosa que va a ser realmente muy importante para los niños y las niñas de Mendoza, ¿no? Ale, contanos lo que hacen ustedes. Para que todos los mendocinos, aquellos que por ahí no lo vieron, no se enteraron, ¿qué es lo que hacen y cómo ayudan a los chicos, a las chicas, adolescentes? Bueno, Aldeas Infantiles trabaja para que los chicos y las chicas puedan crecer en una familia que los cuide, que les brinde un entorno protector donde puedan desarrollarse integralmente. Nuestro programa, nuestro primer programa en la ciudad de Mendoza y que esperamos esto se extienda a la provincia de Mendoza, es un centro comunitario. En este centro comunitario, nosotros no solamente vamos a recibir niños de 0 a 4 años, sino que vamos a hacer un trabajo muy importante con sus familias para que efectivamente de este entorno protector que yo les recién, que yo recién les hablaba, pueda ser algo que le permita a los niños y a las niñas crecer en un entorno familiar distendido, protector y que por supuesto haga a una infancia feliz, que es lo que busca Aldeas Infantiles para todos los niños y las niñas. El año pasado juntaron ¿cuántos kits de comida? 10.000 kits de alimentos. De alimentos, perdón, yo digo comidas son alimentos. Sí, sí, eran bolsas que tenían, claro, que tenían para un mes de comida, 24 comidas tenían, casi un mes. Y este año, Alejandra, ¿el objetivo? Bueno, el objetivo es, yo creo que muy, pero muy importante, les hablaba de que efectivamente necesitamos recaudar los fondos suficientes para poner en funcionamiento el centro comunitario, que es justamente un espacio de la propia comunidad. Y esto va a ser efectivo si todos los ciudadanos de Mendoza nos apoyan, nos brinda esa confianza. Nuestra organización es una organización sin fines de lucro, que trabaja en Argentina desde hace 42 años, que tenemos una trayectoria, que rendimos cuentas, que somos auditados anualmente. Nuestro trabajo ha sido reconocido en la Argentina y para nosotros poder desembarcar en la provincia de Mendoza, después de estar en Misiones, en Córdoba, en Buenos Aires, en Mar del Plata y Luján, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Digo, es más que importante. Estamos desde aldeas muy emocionados, lo podrán ver en mi cara, muy emocionados, muy contentos. Esto fue algo que iniciamos como un sueño con Barbarita, con Fundación Grupo América y creo que este año se va a hacer realidad, ¿no? El año que viene. Este año vamos a recaudar los fondos y el año que viene vamos a estar ya trabajando en la ciudad de Mendoza. Y la gente se pregunta, bueno, ¿cuánto puedo donar? ¿Cómo hago para donar? Acá abajo tenemos la página y también tenemos un teléfono. Porque por ahí la gente dice, bueno, no tengo mucho, pero puedo donar esto o aquello. ¿Cuánto puede donar la gente? ¿Cómo lo hace? Bueno, a ver, tal cual como decías, esto que se está viendo, que es la página web del Donatón, allí pueden ingresar, pueden donar, pueden comunicarse también con aldeas. Nosotros buscamos el apoyo no solamente del donante individual, de las personas, de toda la población, sino también de las empresas, porque tenemos que hacer toda la refacción del centro comunitario, tenemos que ponerlo habitable para que los niños y las niñas lleguen a este espacio y realmente podamos cumplir con esta promesa que hacemos con este compromiso, que es brindarles un espacio absolutamente protector, donde no solo reciban la alimentación, sino que nosotros estemos trabajando con las familias, que trabajemos con ellos toda la importancia que tiene la educación formal. También pensando en la salud, nosotros hacemos control de talla y peso, de vacunación, digo, hay un montón de cosas para hacer en ese espacio, con lo cual pueden donar en este 0800, pueden donar en la página del Donatón, y no hay un, en realidad no hay un monto determinado, cada familia, cada persona sabe cuánto puede aportar para el funcionamiento y la remodelación de este espacio de cuidado. Entonces, me parece que es muy importante que esto también lo sepan, toda la ayuda que nos puedan prestar es absolutamente útil para brindarles una infancia feliz a más niños y más niñas de Mendoza. Yo quisiera agregar una cosa, además de los medios que dijo Ale, que es el donatón.org.ar, tenemos el 0800, tenemos un QR también que lo van a estar viendo en nuestra pantalla, en la programación de Canal 7. Allí está la página y el 0800. Pero también un QR que lo capturas directamente con tu celular y listo. Claro, con la cámara. Hay que acercar la cámara, no hay que sacar fotos, se acerca la cámara y aparece un link y ahí también van a poder donar. Y vamos a tener faces, que son los chicos que van a estar en el centro de Mendoza, haciendo, bueno, las donaciones, digamos, cara a cara. Bien. Y no solamente se puede donar por única vez, uno puede donar lo que quiera, que era lo que decía también Marce, lo que consultaba, y mucha gente nos pregunta si puedo donar 50 pesos, 500 o 500 mil, ojalá que alguna empresa que nos esté mirando. Sería que la construcción nos quiera. Siempre hay, ¿no? Que aparece con una cifra fuerte ahí. Pero se puede donar el monto que ustedes elijan, y si no también están las donaciones mensuales y recurrentes, que son las con las que trabajan las chicas de aldeas infantiles, que sirven para sostener el centro el día de mañana. Entonces, porque esto no es un trabajo que empieza hoy y se termina en el donatón, sino que se tiene que seguir. Entonces, bueno, las donaciones... Los chicos comen, algo que siempre hemos hablado con los comedores, los chicos comen todos los días. Todos los días, todos los años, así es. No es algo que se acaba. De enero a enero, claro. No se construye el centro y se acabó, sino que después apelamos a la solidaridad también de los mendocinos para que nos atuden con esas pequeñas donaciones mensuales, no son montos altos, para poder sostener ese centro acá en la provincia, con todos los recursos que se necesitan. Yo quería saber, ¿qué hay para empezar el centro? El centro, fuimos a verlo. Ahí fuimos a tomar unas imágenes, así que les vamos a estar mostrando dentro de poco. Ya hay un centro. Es una comunidad que tiene un plazón deportivo, tienen un Zoom donde hacen actividades recreativas. Es en la Municipalidad de Capital. Así que tenemos, vamos a celebrar un acuerdo con el municipio donde nos va a ceder ese espacio para refaccionarlo. Antiguamente estaba la policía ahí, ahora el centro está... El barrio está cerca del polo policial, soberanía nacional. Claro, en la zona oeste de lo que es Capital. Sí. Y bueno, está el plazón deportivo, tienen un Zoom, tienen un sector que es todo para, con esto del COVID, para enfermedades respiratorias también. Entonces, bueno, es bastante completo y hay un jardín maternal cruzando la calle. Por ahí lo que le faltaba era esto que no solo va a contener a los niños, sino también a toda la familia. Claro. Ale, me pregunto, por un lado está esto que, digamos, se puede donar, por ejemplo, aquello que tenga que ver con dinero mensual, por única vez o no. Por otro lado, si, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo tengo pintura, yo tengo materiales para construcción, para remodelar. ¿Eso también sirve en la donación? Sí, las donaciones en especies también es una manera de colaborar. Creo que es importante porque nosotros tenemos específicamente qué materiales necesitamos y en función de eso todas las donaciones son bienvenidas. Quiero retomar, si me permitís un segundo, lo que decía Barbie, que es el tema del jardín maternal en el barrio que recibe niños de 0 a 4 años, pero hablando con gente de la propia comunidad, el jardín tiene una población y una demanda superior a la que pueda atender. Entonces creo que el centro comunitario viene a complementar todo esto que se hace, pero sobre todo también aliarnos a ese espacio, a ese jardín maternal para poder trabajar con las familias. Creo que también es importante destacar, como decíamos recién, que este centro, cuando Aldeas Infantiles traza un compromiso con la comunidad, lo lleva adelante sin un tiempo determinado. Entonces nosotros necesitamos más donaciones, más voluntades para que efectivamente este trabajo se extienda a lo largo del tiempo. Y es como decían, chicos, los niños necesitan este espacio todos los días, necesitan la alimentación todos los días, entonces es muy importante que lo podamos llevar adelante durante muchos años y que crezcamos en la provincia de Mendoza. Vuelvo a algo que hablábamos en el comienzo, qué importantes son las alianzas. Así es, la verdad que... Porque también la función pública y privada cuando se juntan, la verdad que hacen un trabajo extraordinario y acá, bueno, hay otra alianza más. Sí, bueno, lo hablábamos también el año pasado, que no se trata de buscar culpables o no pasa por un costado político esto tampoco, creo que es una realidad que el país necesita de las ONG y de, bueno, de las fundaciones, de las asociaciones sin fines de lucro para poder resolver problemas que quizás no están los recursos actualmente en la parte pública para poder hacerlo. Entonces, muchas veces unir fuerzas creo que es el secreto para poder salir adelante y para poder hacer cosas productivas en nuestra provincia y en el país. No se trata de tirar para un lado o para el otro, sino de hacer las cosas en conjunto y pensando en una solución y no traer más problemas o quejas. Bueno, y en el caso de ustedes, Alejandra, con una trayectoria internacional que viene desde hace 40 años, después vino la primera sede acá en la Argentina y ¿cuántas tienen en total en la Argentina? A ver, como te decía antes, tenemos en varias localidades del país, en este momento estamos presentes en seis, con Mendoza estaríamos en siete localidades, con varios programas de aldeas infantiles, y que esperamos que, digamos, seguir aumentando nuestro impacto dentro de nuestro país. Y me parece que lo importante de todo esto, cuando vos marcabas la trayectoria, es que tenemos a lo largo de los años la experiencia suficiente como para desarrollar este tipo de programas que están dirigidos a los chicos, a las chicas y a las familias, para que los pibes y las pibas tengan realmente la posibilidad de un desarrollo integral y se puedan sumar de manera, de una manera sana, de una manera feliz a la población. Como dice Barbarita, no estamos aquí para cuestionar lo que el Estado hace, estamos para trabajar con el Estado en una cogestión, las organizaciones de la sociedad civil así lo entendemos y nos parece muy importante de este modo que se sumen, se sumen a la Donatón 2021 y que efectivamente podamos conseguir este objetivo que es refaccionar el centro y poder sostenerlo durante todo el tiempo necesario. Estaba leyendo todo lo que han hecho la historia en la página de ustedes esta mañana, claro, porque no es solamente la comida para que los chicos coman, que eso es muy importante y es necesario sin duda fundamental, pero es todo un acompañamiento con talleres, capacitación también a otra gente, a todo un equipo y es otro abordaje, también es otra calidad de llegada que suma al momento del crecimiento de un niño, no solamente si te doy de comer sino es todo un acompañamiento de un gran equipo. Afecto. Afecto, ¿qué es eso? Es afecto, es contención. Es la crianza que creo que Aldeas acompaña a la crianza del niño. Así es. Exacto, nosotros trabajamos con una pedagogía de crianza positiva, entonces no es solo el momento, el tiempo que ese niño o esa niña pasa dentro del centro comunitario. Es la posibilidad que tenemos de acercarnos a todas las familias para a través de talleres, para a través de acompañamiento personalizado puedan cambiar una realidad que directa o indirectamente afecta a los niños y a las niñas. Y el principal objetivo que buscamos es poder cumplir con la premisa de Aldeas Infantiles que es garantizarle una familia protectora donde esto que decían la afectividad no es algo menor. En el tiempo de desarrollo de la primera infancia realmente que un niño crezca en un espacio contenedor, con amor, con afecto y donde pueda tener una infancia feliz no es menor. Y esto es lo que ofrecemos desde Aldeas Infantiles que además es nuestro saber hacer. si bien esto es 365 días al año inevitablemente estamos en una cuenta regresiva al 27 así que allí ya pueden empezar a anotar la página www.donaton.org.ar y el 0810 345 0455 allí pueden ya comenzar a donarse van a encontrar chicos y chicas en el centro y seguramente el QR va a empezar a aparecer en unos días también debajo de la pantalla y vamos a seguir nosotros desde la relación todos los miércoles les vamos a estar contando algo sobre este evento y como podemos colaborar para sumar ¿no? tenemos que llegar claro que si tenemos televidentes maravillosos y sabemos que nos van a acompañar en esta nueva cruzada que es Donatón y el año pasado estuvo divertido el programa pero este año muchísimo más porque hay cosas nuevas y se van a entretener mucho para pasar un sábado distendido un almuerzo mientras hacen el asadito mientras lo que sea que estén haciendo nosotros vamos a estar ahí para entretenerlos así que no se lo pierdan el 27 de noviembre muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias Ale no por favor los esperamos entonces el 27 de noviembre a las 14 comienza como decía Barbie veremos a ver a qué hora termina no lo sabemos vamos viendo a qué hora termina como Rodrigo no quiera vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre pero no realmente me parece que es un buen programa para acompañarnos el sábado 27 así que todos invitados a sumarse y a poder aportar a la niñez de nuestro país abrazo grande muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias chicos nos vemos gracias Barbie gracias Barbie bueno nos vamos a ver ahora seguidito qué linda escenografía no la había visto ah sí viste